La actual temporada ciclónica del Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, que inició oficialmente el 1 de junio al 30 de noviembre, inició con el periodo de mayor actividad en cuanto a posibilidad de formaciones de sistemas tropicales debido a las condiciones propicias que imperan en las condiciones atmosféricas. Nos encontramos en la etapa más activa dentro de la temporada de huracanes, por lo cual no debemos confiarnos ni bajar la guardia, en virtud de que nos espera todavía lo que resta del mes de agosto y gran parte del mes de septiembre donde la actividad ciclónica se presenta con mucho mayor actividad todos los años. Hasta el día de hoy, en la región 4 han evolucionado 5 sistemas tropicales de los 18 que se tienen pronosticado por el Centro Nacional de Huracanes, pero al encontrarse en los meses de mayor actividad que comprenden los meses de agosto y septiembre, no se descarta la formación de más de estos fenómenos. Para esta temporada el Centro Nacional de Huracanes emitió un pronóstico de 18 sistemas que iban a evolucionar, hasta el día de hoy han evolucionado únicamente 5, pero no con esto queremos decir que ya no va a evolucionar ningún otro sistema tropical, muy probablemente en los próximos días o semanas podría estar muy activo la formación de sistemas tropicales. Detalló que las condicionantes para la formación de sistemas tropicales están presentes, sin embargo la interacción de otros fenómenos no han permitido hasta el día de hoy la formación de ningún huracán, aunque no descartó que en los próximos días pudiera estar formándose alguno de estos sistemas. Parmotivisión, José Palma.